Grábelo mire ve, mire ve, ay, mire ve, espere amigo, espere amigo, espere tranquilo amigo, no estamos haciendo nada malo, espere amigo, grábelo tito, estamos en vivo, mire ve, mire ve, mire ve, ay hombre, mire ve, vio tito, vio, pucha hombre, no estamos haciendo nada malo amigo, ¿Ves? ¿Ves amigos no son? Dale, tírenlo. Sigan, ve. Muevanlo. Dale.